Solitario como el sol Pasados días se ve más triste En tus ojos se notó Que pasa ya poco ya te rendiste Ya no vuelvas a sonreír Dice que los viejos tiempos se extrañan Vete pa' que seas feliz Aunque yo sé que eso me parte el alma Fue algo que ya pasó Que eso lo tengo que tener muy claro Fue un cesto que duró Mejor lo dejemos en el pasado ¿Cómo voy a ser feliz? Tu esencia ya me tiene acostumbrado Se siente feo decir Que mi presencia no tiene significado Ya no llores, chiquita Sin modo Pero por ti es diferente En otros brazos vas a estar Y ahora me toca yo vivir con esto Me tengo que acostumbrar Tenemos que seguir pa' estar contentos ¿Cómo fue que permití? ¿Cómo fue que permití? Ay, cómo me duelen los sentimientos Pues ahora me toca partir Me llevo todos los bellos momentos En mi noche ya no estás Tan solo te veo Allí en mis sueños Sé que voy a despertar Sabiendo que ya no te tengo Estoy viendo que ahora que ya no te tengo ¿Cómo voy a ser feliz? Tu esencia ya me tiene acostumbrado Se siente feo decir Que mi presencia no tiene significado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!